Este perrito se lo regalaron a mi hijo ¿La amiga o la novia? La novia Ah, ¿la novia de mi hijo? Ay, hermosas, volví a revivir Yo tenía un perrito que se murió de viejito Y era así igualito Hola Mira, mi perro anda bien loco, mira Mira Va a decir, ¿le hicieron cirugía o qué al otro perro? Mira, papá, es viejito nuevo Ay, qué hermoso ¿Cuánto tiene? Yo creo tres meses Hola Miren, hermosas ¿Qué belleza de perrito tengo? A ver, a ver, a ver, a ver No me gusta el perrito ¡Georgie! ¡Georgie! La tercera ¡Ay, chiquito! ¡Ay, bien travieso! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo está mi gente hermosa? Aquí estamos Hoy es miércoles, miércoles Y acabamos de salir aquí Mi esposo aquí viene Ahora vengo con mi esposo Pero ahorita se va a ir a trabajar Porque vino a tramitar su licencia Vino a tramitar Y gracias a Dios la pasó ¡Felicidades, mi amor! Estoy orgullosa de ti ¡Qué inteligente! ¡Ah, ahora lo traigo muy intelectual! ¡Miren! ¡Ay! Se tuvo que poner lentes para la licencia ¡Muy inteligente! ¡Ay, muy inteligente! ¡Ay, ahora me va a ver! ¡Ahora sí me va a ver bien! A ver si no me rumba ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me da amor? ¡No, hombre, qué chingados! ¡No, hombre, qué chingados! Por eso le habíamos quitado los vidrios oscuros a la troca Porque no permiten vidrios oscuros para el test de manejo Pero ya tiene su Driverlycer Ya su licencia de manejar Ya la tiene Bendito sea Dios Este, agradecido con Dios Porque pues Dios es muy lindo Y pues graciascito Le tocó una americana Y dice que sí se portó muy bien Y todo Estuvimos desde bien temprano Hermosas Pero hay bastante gente Como quiera mi esposo tenía la cita Pero ya gracias a Dios Y ahorita vas a ir a trabajar Le digo que no vaya a trabajar Que nos vayamos de rol ¡Ay, sí! ¡Qué fea yo, eh, amor! La primera a trabajar Que de modeler ¡Qué inteligente! ¡Ay, mi amor! ¡Qué chulo te ves con lente! ¡Qué chulo sin H! ¡Ay! ¡No! ¿Oye? No, mi amor Claro que no No ¿Y cuándo vas a ser chulo sin H? No, hombre, qué fregados Eres tan espléndido que la verdad ¡Guau! Me saqué la lotería Pero yo... ¿Cómo? Y yo el premio mayor Le digo que yo me saqué la lotería Y ella el premio mayor ¡Eh! ¿Y qué premio mayor era? Pero mayorcísimo Aquí hay todo el repertorio ¿Va, amor? No, bendito sea Dios Gracias a Dios, ¿verdad? Tantas bendiciones que Dios nos da Y pues sí Ya vamos para la casa Voy a hacer un caldito de res Mi esposo no quiere que cocine Pero le digo No, tú te vas a trabajar Y yo hago un caldito de res Tengo ganas de comer verduras A veces me dicen Mija, vas a comer caldo de res Y con tanto calorón Porque está haciendo un calorón Pero creo que adentro en la casa Como está bien fría Te lo comes Está bien fría la casa Te lo comes bien a gusto Así que aquí seguimos Espero que tengan Un bonito miércoles Encompañe a toda su familia Y pues Echarle muchas ganas Echarle muchas ganas A seguir luchando Con esos sueños Porque sí se pueden alcanzar Y todo se puede lograr Con la constancia Así que bonito miércoles Para toda mi gente hermosa Pásensela bien Les mando muchas bendiciones Y vámonos Para mi casa Que don hermosas Pues ya ahora aquí Ya se fue mi esposo a trabajar Ya el deber lo llama Y pues sí Ahorita voy a Walmart Porque ocupo unas cosas Este que Que necesito Y tengo que ir a Walmart Ahorita Y pues sí Ya se fue mi chaparro Pero gracias a eso Andamos desde las Nos levantamos desde las 6 de la mañana Alistarnos Y alistar todo Pero allá es demasiada gente Que de veras Ya tenía su cita a las 8 y media Pero en todo el trámite De ¿Cómo les diré? Pues sí De que tienen que entrar Y enseñar este Su cita y todo Y pues ya te pasan con un oficial Le tocó una americana Muy linda persona Y ya gracias a Dios Mi esposo pasó la de manejo Y ya Bendito sea Dios Ya un trámite que nos faltaba Se tardó mucho este trámite Hermosa No por decir Ya simple y sencillamente Estaban saturados De las De las citas O sea Te ponen meses Porque está muy saturado La oficina de las licencias Está muy saturado Por eso que se tardó mucho Y luego pues mi esposo También con bastante trabajo Pero ya hizo un espacio Gracias a Diosito Le tocó su cita Y ya bendito Padre Dios Que ya este Ya gracias a Dios Ya lo pudo lograr Y pues Un paso más Que bueno Gracias a Diosito Y pues sí Horta está bien caliente Hermosas No sé Si quiero hacer el caldo De res Porque queremos comer Así verdura rico Y voy a hacer Un caldito de res Pero no sé Ahorita ya va a ser La una de la tarde Ya se me hace muy tarde Pero bueno Ahorita voy a ir A comprar unas cosas Después venir Pongo el caldo Estoy lavando Porque dejé una Una ropa en la mañana Lavando Dije en lo que voy Y vengo ahí se talla Pero ahorita Tengo que lavar Tengo que trapear Tengo que Muchas cosas Así que pues bueno Ni quejar Ni quejarme Es bueno Yo no me quejo A mí me encanta mucho El quehacer hermosas Yo lo disfruto mucho Al ver yo Mi casa limpia Mi baño oloroso Mi cama limpia Mi comida hecha Es una satisfacción Muy bonita para mí Este Yo sé que la La limpieza cuesta Y la belleza también Así que entonces Pues No hombre Ahorita en un ratito En toda la tarde Aunque no No descanse el día de hoy Hasta en la tarde Ya ver mi novela Pero ya mi casa limpia Comida hecha Ropa lavada Y Ay Todo este show Que tiene que hacer uno ¿Verdad? Pero bueno Y pues sí hermosas Así le hacemos Este Y pues ya voy a manejar Aquí está cerquita El Walmart Está bien cerquita De mi casa Antes íbamos Un poquito más lejos Al ¿Cómo se llama? Al Walmart Pero Aquí ahora nos queda Bien cerquita Como ven Y no he sacado La cita para la estética Hermosas Ya no soporto Este pelo Ya Traigo la raíz Muy fea Y no No me gusta Así que A ver si ahorita También hablo Tengo un chorro de cosas Tengo que hacer llamadas Esto Lo otro Para allá Para acá Para allá Para acá Así que Puras vueltas Ando como calzón De ustedes Ya sabrán Pero Para arriba Y para abajo Pero bueno Hay que Hay que disfrutar Hay que verlo todo Con mucho positivismo Y Yo estoy bien contenta Porque mi esposo Sacó su licencia Así que eso Es más motivación Para andar contentos Para seguir felices Y sabemos Que sí se puede Así que vamos a echarle Muchas ganas Mi gente hermosa Y Vámonos Ustedes van con nosotros ¿Quieren ir? Bueno Con nosotros no Conmigo Porque mi esposo No está así Ustedes quieren ir conmigo Vámonos 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 A donde apunta la chancla Dime que me crees Dime que me amas Dime que te mueres Cuando te hago falta Que si la vida Es algo diferente Te falta mi presencia Porque te hace fuerte Hermosa Sando en el mundo De las flores Miren Que bonita es Hermosa Es que voy a hacer Una manualidad Ay Traigo un carro Miren esta Que bonita Ahorita les digo El carro Que bonita esta Parece natural Hay de muchos colores Miren los girasoles Son muy bonitas Esas Miren estas Ah Voy a hacer una manualidad De un Para enseñárselas De un Este Como florero De puro espejo Y con esas rosas Que bonitas Ay No se que le paso A este carro Ya llevo más o menos Ahí Dice que venía Por dos Tres cositas Y salgo siempre Con bastante Es que llevo una sandía Miren Que rica sandía Pero no se que le paso A mi carro Como que se le poncho Una llanta Se le poncho Una llanta Porque Miren 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 Ay no Y en Estados Unidos No hombre Que onda Miren hermosas Ando viendo aquí Los platos Y los vasos Yo no se en mi casa Miren que bonitos estos Son de plástico Pero parecen de vidrio Yo no se que pasa En mi casa Hermosas Que parece que tengo duendes Se me desaparecen los vasos Se me desaparecen los platos Hay mucha variedad Muchos colores Miren estas bandejas Como para la fruta Bien bonitas Así que yo creo Hay duendes en mi casa Que todo se me desaparece Estos están bonitos Estos están chiquitos Para el agua limonada Iba bien lejos Hermosas Y se me olvidó El jabón De las vasijas Ese uso El down Está bien concentrado Y quita muy bien La grasa Y todo Creo que ya es todo Lo que voy a llevar Ya me voy Ya va bajo el agua Ya Yo creo ya es todo Vámonos Les digo Traigo la memoria De teflón Me dijo Mi chaparro Me trae nieve Mi amor Le gustan mucho Estas de vainilla Y que me habían olvidado Les digo Le voy a llevar unas paletas Así que tenía ganas De unas paletas Se traen variedad de piña Coco Fresa Estas están muy grandes Pero estas traen Traen dos paletas De diferentes Les digo Viene uno a la tienda Por una cosita Y sale con mil Y me llevo unos croissants Unos cuernitos Yo creo Esto es lo que voy a llevar Eso creo Y Lorita Ay se me olvidó Esto Se me olvidó Lo otro Mujer que se hace Me di un poco A tus ojos Y vinos Con esa sonrisa Hermosas Ay ya Ya subí todo Lo del Walmart Miran que Está un hidronazo Parezco el pájaro loco Y si Le dije a mi esposo Que nomás venía Por unas cositas Y que ni vea el video Porque va a ver Todo lo que cargue Y me va Me va a regañar A él no le gusta Que cargue cosas Y cuando me voy al mandado Es porque mi hija Me ayuda Pero Él no quiere Que yo ande cargando cosas Ay Ni que estuviera Panzona Verdad Bueno Estoy panzona De otra cosa No panzona De bebé Ay si Si como no Entonces Como les digo Ya voy para la casa Oigan hermosa Si me hace que no voy a hacer El caldo de res Ya es bien tarde Ya ven que el caldo de res Se tarda mucho Pero voy a hacer una pasta Estilo italiano Estilo Olly Garden Para mis hijos Porque a veces viene Mi hijo en la noche Porque que creen hermosa Su novia le regaló Un perro Un vigo Ese Ese perrito Lo tuvimos por muchos años Nosotros Pero ya estaba O sea Lo tuvimos desde chiquito Y luego pues ya se hizo viejito Y ya estaba grande Pero ahora Hagan de cuenta Que lo volvemos a tener En bebé En chiquitito Y nos trajo Y nos trajo bastantes recuerdos Porque ese perro Era todo para mi hijo Lo quería Lo adoraba Pero por viejito Lo tuvieron que Que dormir Porque ya le estaban Como le diré Ya le estaban Tenía algo del pulmón Y algo Muchas cosas Que ya me decía El doctor Si lo llevas a un hospital Y lo internan Va a ser muy difícil Nomás vas a gastar tu dinero Porque Y yo le decía A mi esposo Pues lo vamos a llevar O sea Yo lo que cueste Mi perro Porque para mi Mi perro Era lo máximo También lo adoraba Pero Este No me dieron esperanzas Así que pues Pobrecito Para que ya no estuviera Sufriendo Ya a su edad Pues ya Y ahora Mi hijo lo que hace En la noche viene Y me trae Hagan de cuenta Parezco abuela Pero de un perro Ojalá que al rato Sean nietos Me dice Amay voy un rato a verte Y me lo trae Anda corriendo Por toda la sala Ayer me meo el sillón Lo estrenó Me lo meo Pero ay no Es una hermosura de perro Ahí se los voy a poner En el video Y lo No sé Es bien lindo Entonces voy a hacer Una pasta estilo Italiana con pollo Y para mi esposo Con camarones O a lo mejor Hago nomás la de pollo Porque a mis hijos De camarones No le gustan Y este Y llegan ahí Pues Para ofrecerles Algo de cenar Y pues si Siempre me hablen Me dicen Mami Que estas haciendo Le digo pues aquí Se te llevó algo de cenar No hijo ya hice Y pues si Y como ven Ay Dios mio Ni quiero llegar a la casa Es que esta Es que desde las 6 de la mañana Hermosas andamos levantados Y ay tengo un sueño Y luego Con decirles todo Que ni la cama atendí No la cama atendí Porque nos fuimos bien temprano Porque estaba lejos Allá en Guasajachi Y no he atendido ni la cama Y pues ahorita llegó mi esposo Y ya Han de cuenta Que se fue el tiempo De volada Pero bueno Lo bueno Que ya se hizo eso Ya Ya mañana pues Le sigo Pero si Ya subí las cosas Ahí están todas las cosas Miren Si ve mi esposo el video ¡Ve! ¡Todo eso subiste! No me ayudaron Ay ¿Quién ayuda ahorita? No hay nadie que te diga ¿Te ayudo? Pues no va Y ni quiero va Pero bueno Pues aquí estamos Aquí estamos Mi gente hermosa Ya voy para la casa A ver si me decido O hago el caldo O hago la pasta Porque ando Media avionada Eso siempre Nancy Ya no es novedad Nomás lo que marca la ley Así que vámonos Mi gente hermosa Vámonos a la casa Porque La nieve se me derrite Estoy echando Aunque tengo el aire Pero la nieve se me va a derretir Va a llegar Pura agua Así que vámonos Les muestro Ahí más o menos Lo que compré Eran poquitas cosas Que me faltaban Compré Camarones de estos Ya vienen Pelados y todo También compré Huevo Caja de fresas Para hacer un agua de fresas O fresas con chocolate O en yogur O a ver como Esa pasta Que me encanta La voy a hacer Con este Camarones o pollo Crema de esta De Alfredo Es para pasta Pechugas de pollo Queso italiano Cuernitos ¿A quién le gustan Los cuernitos? Buenos de pan ¿Verdad? ¿Por qué no? De los otros no A chile morrón Compré de estos Chiles morrones Que son Que vienen tres Este queso está bien rico El italiano Esas rebanadas Que me encantan De mantequilla Compré crema Compré queso crema Jabón para las vasijas Tortillas Tortillas Plátanos Plátanos Piñas Tomate Y chile morrón verde Y me faltan Las aguas Hoy también compré A ver Espérenme Las había metido En el congelador Compré nieves De esta La Blue Bell A esa vainilla Y compré Estas Porque mi esposo Tenía ganas De paletas Dice que son De coco De fresa De mango De limón Bueno Espero que le hagan Gustar Espero que le gusten No le había traído De estas Y esta nieve Si le gusta Así que estas son Las cosas Que yo compré Ya me voy a poner Aquí a lavar Unos trastes Que tengo Del desayuno Y hoy se me hizo Muy tarde Hermosas Por andar allá Con mi esposo Pero ya gracias a Dios Todo salió bien Pero esto fue Lo poquito Que me faltaba Así que Manos a la obra Vamos a acomodar Todo También había comprado Una sandía Que se me olvidó Estaba allá afuera Y si era lo último Que me faltaba Miren hermosas Acabo de hacer Esta pasta Italiana Con pollo Tiene chile morrón Diferentes chiles Morrones Queso Crema Y miren Esta se la hice Especialmente A mis hijos Y pues miren Ay no hombre Que más quieres Papá Y también estoy haciendo El caldito De res Así que miren Ay papá Oigan hermosas Aquí estoy haciendo Una salsa De molcajete Miren Ay para el caldito De res Y aquí acabo De hacer una limonada Ay miren Estoy estrenando Mi jarra Que bonita Y acá tengo El caldo De res Miren nomás Ay papá Mira Y hueso Y acá Arroz Y también Como les dije Hice una pasta italiana Para mis hijos Porque a mis hijos No les gusta El caldo De res Pero miren Ay Ay Y con la agüita De limón Ay Y una salsita De molcajete Que más quieres Gustavito Mira nomás Ay que bonita Se ve mi jarra Así que miren Ahorita para cuando Venga mi chaparro Ya todo bien Rico Pues provecho amor Ya te serví Tu caldito Que tal Que madre Mira la salsa Ay 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 Pasta Ahorita que venga mi hijo Y mira la limonada Así que provecho Para todas las personas Que estén Comiendo Cenando Sus sagrados Alimentos Hola Como está mi gente hermosa Pues aquí ya estoy Estoy descansando Un ratito Que hoy llevé Un día muy traqueteado Muy traqueteado Pero bueno Estoy lavando todavía Pero Acabe mi comida Hice el caldito de res Hice una pasta italiana Hice un agua de limón Hice Salsa de molcajete Bueno Y todavía estoy lavando Pero ya Gracias a Dios Ya me lo termino Un ratito más Y pues ya voy a cerrar Este vlog Para Para Subírselo de una vez Y pues sí Así para estar Un poquito más Este Pues sí Al corriente Porque pues ya tenía Dos días Dos días Que no les había subido Video Y pues sí hermosas Antes de cerrar el vlog Discúlpenme No me han dado saluditos Este Yo creo mañana lo hago Porque han dado Un poquito ocupada Perdónenme Pero no me acordaba Yo le había dicho Que si iba Y le mandé Un mensaje Ayer De disculpas Porque era la Era la cita De la De la licencia De mi esposo Entonces yo tenía Que ir con él Y me disculpe Pero gracias Amiga Aria Hermosa Muchas gracias Fue un privilegio Que me invitaras A la graduación De Alaina Estoy bien agradecida Contigo Muchas gracias Porque siempre me has brindado Una muy bonita Sincera Transparente Amistad Y te lo agradezco De todo corazón Hey hermosa Tú sabes Que te quiero mucho Y siento muy Muy triste Porque mi amiga Mi Barbie mexicana Preciosa Ya no va a vivir Aquí en Dallas Ya se va a ir A unas horitas De aquí Ya no va a estar Viviendo aquí Pero ya sabes Hermosa Que te vamos a ir A visitar Mi esposo y yo Si Dios nos presta Vida y salud Y muchas gracias Te lo agradezco De todo corazón Mi Barbie mexicana Mi Ari preciosa Por haberme invitado A la graduación Pero no pude ir Tú sabes Anoche estuve Platicando contigo Y la verdad Por mensaje Estuvimos mensajeando Y la verdad Pues no Que voy viendo Que era el miércoles La misma fecha Y la verdad No pude Pero Alaina hermosa Sabes que te deseo Todo lo mejor Sabes que te quiero A ti Y a toda tu familia Y échale muchas ganas Mija Yo sé que vas a llegar Muy lejos Porque eres una niña Muy linda Muy educada Con unos sentimientos Lindísimos Igual que tu mami Y muchas gracias Por estar en mi vida Así que Muchas gracias A toda mi gente hermosa Por haber estado En este Mi canal Y su canal Muchas gracias Por seguir Aquí Muchas gracias Por todas las personas Que vienen nuevas Porque han venido Gente nueva A suscribirse Muchísimas gracias Se los agradezco De todo corazón Y muchas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias Por estar cada día Y pues que tengan Una excelente noche En compañía De toda su familia Y recuerden La vida es bella Y más Porque toda esa gente Hermosa Está en ella Muchas gracias Diosito me los bendiga Buenas noches Bye